Gracias por ver el video. Mucho más en Acontecer. Con nuestro invitado déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía, moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, el senador de la República, Erónica López, vamos a ir a un corte. Regresamos en un minuto. Quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a semercado.com.mx. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted que quiere promover su marca, servicio o producto y así aumentar sus ventas. Escríbanos a semercado.com.mx. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo que usted nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, en el canal 7 en Mazatlán y en el 3 en Culiacán. O desde todo el mundo a través del www.tvpacifico.com.mx. También me puede seguir en Twitter en arroba J. Héctor Muñoz o Facebook Héctor Muñoz. Si por alguna razón usted se perdió un programa TV Acontecer, usted los puede buscar en el canal de YouTube en Internet. Teclee mi nombre Jesús Héctor Muñoz o el nombre del invitado. Allá aparecerán los programas desde el número 1 hasta este que vamos a platicar con el senador de la República, Aarón Irizar López. Como les comentaba hace unos instantes, pues ya nos ha acompañado en otras ocasiones como diputado federal. En dos ocasiones o tres aquí estuvo en el programa. Hoy nos acompaña también, pero ahora como senador de la República. Él es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara Alta o Senado como se conoce. Senador, buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, doctor. Gracias por esta oportunidad de estar nuevamente aquí en tu programa Acontecer. Y gracias por la oportunidad de saludar a todos los televidentes de nuestro querido estado de Sinaloa. Bien, pues, senador, nos da mucho gusto tenerlo nuevamente por aquí, como le decía hace unos instantes. La verdad, hay muchos temas muy importantes que tienen que ver, sobre todo en este momento que vive México, este momento tan importante en el marco del Pacto por México. Antes de abordar el tema del Pacto por México, bueno, el Pacto por México tiene como noventa y tantos compromisos, sin embargo, hay dos temas sustantivos que usted hace rato aquí charlábamos sobre el tema de la reforma energética, la reforma hacendaria. Me gustaría que nos platicara usted, como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, ¿cuál es la situación que guarda en la materia el tema de agua e infraestructura en el país? Adelante, por favor. Bueno, debo decirte con mucha certeza que el agua tiene que formar parte de las agendas de los gobiernos. O en otra forma, gobierno que no tenga en su agenda política, en su agenda de trabajo, el tema de agua como alta prioridad, es un gobierno que está en el error, está equivocado. Afortunadamente en México, el presidente Enrique Peña Nieto, afortunadamente en nuestro propio Estado, el tema del agua tiene alta prioridad. Si bien es cierto, en los últimos años en el país hemos pasado por unas sequías bastante desastrosas. Los indicadores manifiestan de que entre el 2011 al 2013, cerca de 22 estados del país han tenido alguna manifestación de sequía. Algunos, más de 40% del país, tuvo una sequía grave. Afortunadamente, podemos decir que están en condición de alarma, pero no en condición de crisis. Porque en México hay más de 4 mil presas, de las cuales 667 tienen un tamaño más o menos grande. Pero las que están certificadas como presas grandes, de acuerdo a una metodología internacional, son aproximadamente 100. Y esas 100 conservan el 77% del agua de este país. Y en esta fecha, a este día, esas presas conservan aproximadamente el 50% del agua, lo que permite que no estemos en una condición de riesgo para el suministro humano. Pero sí también es cierto que en México se tienen que hacer obras importantes de carácter hidráulico, de carácter hídrico, para ir en la competitividad, para ir a llevar a México a su mejor futuro. Están programadas en el país y están programadas en Sinaloa. De hecho, el programa de infraestructura que presentó el presidente Enrique Peña Nieto se ve con mucha claridad este tipo de obras. Obras que tienen la visión y la comisión de que en México no falte el agua para el progreso, pero tampoco falte para el consumo humano, que hoy ya es un derecho constitucional. En el caso nuestro de Sinaloa, en ese proyecto se contempla con claridad y con certeza la presa Santa María, hacer el sistema de irrigación de la presa Picachos, el aventamiento de otras obras hidráulicas fundamentales en los sistemas de riego en Sinaloa, que va a requerir inversiones multimillonarias, pero que van a permitir hacer de Sinaloa más competitivo e incorporar una fuerte cantidad que puede llegar con una relativa cifra aproximadamente a los 50 mil hectáreas de riego, que va a hacer que Sinaloa, principalmente el centro sur del estado, se incorpore más rápidamente al progreso y que lleve a Sinaloa en ese sello que tiene de un gran productor agrícola. Ahora, al principio me llamó la atención porque seguramente la gente que nos ve en el estado de Sinaloa, pues el estado de Sinaloa, una de sus principales vocaciones es agrícola, la producción de alimentos, el cambio climático, ¿qué hay del cambio climático usted como vicepresidente de GLOBE, organismo internacional? Bueno, creo que es un fenómeno que hay que tenerle cuidado, hay que tenerle estudio y hay que tomar decisiones para mitigar los efectos que generan los cambios climáticos. Hoy en el mundo estamos viendo sequías en lugares que nunca se pensó que pudieran afectarse. Estamos viendo inundaciones dramáticas con daños impresionantes en miles de millones de dólares y estamos viendo que tenemos que tomar decisiones con marcos jurídicos nuevos para atender el fenómeno de la sequía, el fenómeno del cambio climático. El cambio climático tiene que ver con las sequías, también tiene que ver con nuevos huracanes. Se dice que por los efectos de los cambios climáticos los próximos huracanes que se presenten en la tierra serán de mayor intensidad, todavía no hay una calificación para ese tipo de eventos naturales. De la intensidad de lo poderoso que será. Y obviamente impactan al humano y impactan sus economías, impactan la movilidad, impactan dramáticamente. Entonces, hoy los gobiernos del mundo están muy preocupados por atender las decisiones para mitigar los gases de efecto invernadero que son los que modifican el cambio climático en el mundo. Si los humanos no tomamos las decisiones serias, responsables, de conciencia, de gobierno, de los sectores industriales, en los próximos 100 años, el mundo sería terriblemente diferente, negativamente diferente a como es ahorita. Tenemos que tomar decisiones para mitigar el fenómeno climático, además de nuevas leyes, modificar la conciencia, las actitudes a favor del medio ambiente. Tenemos que modificar el transporte público, se tiene que modificar el consumo de hidrocarburos por ir por consumos verdes o que hagan menos daño a la naturaleza. Y esto no es un asunto menor, es un asunto sumamente serio. Los gobiernos del mundo están muy preocupados por los efectos del cambio climático y México no se queda atrás. Déjame comentarte, doctor, que México ha construido uno de los mejores marcos jurídicos de la tierra en materia de mitigar el fenómeno de cambio climático, en materia de desarrollo sustentable. Ahora hay que aplicarlo. México se ha comprometido a bajar sustantivamente la emisión de gases de efecto invernadero. Y tenemos que cumplirlo entre todos los gobiernos, entre la ciudadanía y sobre todo en el sector industrial, que es el que más emite en sus empresas estos gases de efecto invernadero. Bien, senador, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Les recuerdo, estaba platicando con el senador de la República, Arón Irizar López. Él es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos. Y estamos hablando, bueno, dentro de otros temas, el del Pacto por México, los compromisos del Pacto por México. Y esto es uno de ellos. Regresamos en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz. Sígame en Twitter, en arroba Jhéctor Muñoz. No se vaya, quédese con nosotros. Acontecer te invita a participar con tus ideas. Si hay algún tema que te gustaría que abordemos o alguna persona que entrevistemos, escríbenos a cemercado arroba tv grupopacifico punto com punto MX. Todos sus comentarios serán bien recibidos. Acontecer tiene una propuesta publicitaria eficaz para que usted, que quiere promover su marca, servicio o producto, y así aumentar sus ventas, escríbanos a cemercado arroba tv grupopacifico punto com punto MX. Continuamos con su programa Acontecer. Les recuerdo, estamos platicando con el senador de la República, Arón Irizar López. Bien, senador, antes de ir a un corte, bueno, nos platicaba usted de los cambios que está teniendo en el mundo derivados del cambio climático, los efectos. Me llamó la atención el tema que decía usted, las enfermedades que podrían ocasionarse a través del cambio climático, sobre todo en la agricultura. Adelante, por favor. Bueno, el cambio climático genera fenómenos, todos ellos casi totalmente negativos. Te mencionaba yo ahorita el asunto de los huracanes. Un huracán genera, por ejemplo, movilización de enfermedades transfronterizas. Vienen los vientos y se pueden llevar cepas o se pueden llevar gérmenes que infectan otros países. Hoy tú dices, es un gran reto cómo controlar, porque los grandes movimientos de viento han estado infectando grandes extensiones agrícolas en enfermedades nuevas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el limón, que es un bicho que llegó de China por Brasil y ahora está en toda América. Es con dragón amarillo. Y luego un amarillo que le dicen y acaba totalmente con los cultivos. Pero de eso hay muchas enfermedades. Oiga, yo le pregunto aquí, porque seguramente la gente que nos ve aquí, el tema del camarón, ¿no también se le ha derivado de eso? El tema del camarón es una enfermedad que nacieron en América del Sur y en China. Y ya los tenemos aquí en Sinaloa y aparecen otros nuevos. Hay que investigar las razones de cómo llegaron. Debo comentarte que hay enfermedades que afectan a la agricultura que han llegado en la suela de los zapatos de gente que al llegar a un país y viene a su país y trae una cepa, un germen ahí que al rato afecta y contamina y daña. Por eso el mundo tiene que estar atento en todos los efectos que pueda tener el cambio climático en todos sentidos. Bien, senador, gracias por esta precisión que lo considero importante preguntarle. En materia de infraestructura hidráulica, ¿cómo está México? México, comparativamente con otros países puede decirse que por la gran extensión que hay este país, es un país que tiene una efectura adecuada, pero no suficiente para ir a la competitividad, para llevar a este México, este México que es pujante y que tiene que ir caminando en el siglo XXI, con mayor fortaleza para generar crecimiento y desarrollo. Si nos vamos al terreno hidráulico, pues si bien podemos decir que tenemos unas poco más de 4 mil presas, pero no todas son grandes. Se requiere este país para mitigar el fenómeno de las potenciales sequías y generar la potencial de mayor productividad agrícola, hacer más obras hidráulicas, hacer más presas y nuevos sistemas de irrigación. Pero en otro tipo de infraestructura, porque la pregunta de infraestructura es muy amplia, México tiene que apostarle decididamente a mejorar sus puertos. Sin puertos no podemos ser un país competitivo en comercio internacional. Necesitamos mejores carreteras y creo que mejor sistema ferroviario y un sistema de transporte que realmente sea competitivo. Y nuestras carreteras, hacerlas todas las redes que se quieren para que este país sea competitivo. Nos falta mucho, la visión del presidente Enrique Peña Nieto es clara, de venir más recursos por la vía recaudatoria, se tienen que dedicar sustantivamente a la apuesta a generar más infraestructura. Para ver y calificar un país con una medida rápida, ve cómo está su infraestructura y sabrás también cómo será su competitividad. México tiene que apostarle decididamente, Sinaloa tiene que apostarle decididamente a mejorar su infraestructura en términos generales. Ahora, en el caso del tema, usted lo mencionó hace rato, el tema de la Santa María, el tema de la Picachos, el monto de inversión, ¿y se irá a concretar esas inversiones? El presidente Enrique Peña Nieto es un hombre de palabra, es un gobernante comprometido. No obstante que en el país hay, por diversas razones, situaciones generales difíciles, el compromiso que hizo con los sinaloenses se va a cumplir. La presa Santa María y el sistema de redes de la presa Picachos se van a hacer. ¿Cuál es la inversión que se requiere? Una cantidad cercana a los 6.300 millones de pesos. 6.300 millones. Así, señor. Es una cantidad muy impactante. Y que va a generar la detonación del desarrollo del sur del estado. Ya lo ha dicho el presidente, ya lo anunció el propio gobernador Mario López Valdés. Nosotros hemos estado atentos para que esos compromisos que hizo el presidente con los sinaloenses lo hagamos. Es una obra que le sirve a los sinaloenses, que le sirve a la gente del sur del estado, que por muchos años el sur del estado ha estado rezagado y requiere decisiones y apuestas para empujar su desarrollo. Y estas obras le van a servir definitivamente y sustantivamente al sur del estado. Bien. Senador, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. De recuerdo, estamos platicando con el senador de la República, Arón Irizar López. Yo soy Héctor Muñoz. Síganme en Facebook, Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto. Quédese con nosotros. Regresamos en un minuto. Continuamos con su programa Contecer. Les recuerdo que estamos platicando con el senador de la República, Arón Irizar López. Él es presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Senado. Bien. Senador, bueno, ya hablamos del tema de infraestructura, del tema del cambio climático y todos sus posibles efectos. Me gustaría su opinión, el pacto por México que contempla las reformas que están pendientes y que se están debatiendo por los diferentes partidos representados en ella. Me refiero a la reforma energética, la reforma hacendaria. Denos su opinión, por favor. Fíjate que el pacto que motivó el presidente Enrique Peña Nieto, el pacto por México, firmado sin presión, sino por convicción de los diferentes partidos, de los diferentes actores importantes de este país, es un instrumento de la política importantísimo para México, porque ahí se hizo una definición del país que queremos y no solo con la visión del gobernante, del que ganó la presidencia. Ahí está la visión de los diferentes partidos, los reclamos, lo que queremos hacer en el futuro para México y los mexicanos. En diferentes países que he estado visitando recientemente, la gente reconoce y aplaude, porque muy pocos países pueden construir un pacto político, un pacto de gobierno. Coinciliar. Para conciliar ese tipo. Y eso es una etapa tan compleja de la política de México. Y ahí se contempla precisamente el pacto por México, esas reformas que tiene que sacar el Congreso mexicano, que para mi juicio, esta reforma, la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma fiscal... Incluso lo interrumpo, la reforma hacendaria va a tener la Cámara de Origen en San Lázaro y la reforma energética con ustedes en el Senado. Así es que al final de cuentas tendremos que votar los dos, debatir los dos grupos camarales. Pero creo que México está en la crucijada de decidir el nuevo rumbo que tiene este país. México no puede caminar hacia el futuro promisorio si no construimos estas reformas tal y como están en el pacto. Esta reforma que necesita México para generar progreso, para generar crecimiento, para mitigar la inequidad que hay en este país, para combatir la pobreza, para apoyar a las universidades públicas de este país, para apoyar la salud y para apoyar realmente ese México que queremos. ¿Ha habido debates de que en el caso de la reforma energética, o cuando menos opiniones mediáticas, de que vamos a los del PRI, vamos a privatizar Pemex? No. ¿No se va a privatizar? No se va a privatizar, incluso en el propio, en los propios acuerdos del pacto, se afirma con mucha claridad de que no ese es el rumbo. El rumbo general, en el caso de una parte de la reforma energética, porque no solamente la reforma energética es Pemex, hay las otras energías. Las renovables. Las renovables, las sanas, etc. Se requiere hacer un nuevo modelo de Pemex que permita incorporar más inversiones, que se haga más competitivo, cambiar su régimen fiscal. Y creo que los mexicanos, todos debemos estar atentos para que esta reforma fiscal la hagamos, no sin visión de partidos, sino con una visión a favor de México. No podemos construir un mejor futuro con el sistema actual hacendario, con el sistema actual en materia de energía en este país. Bien, senador, nos queda medio minuto para que se despida. Digo, me gustaría comprometerlo. Ya va a empezar, bueno, dentro de poco el periodo ordinario de sesiones en el Senado. Pero sí me gustaría comprometerlo porque el tiempo no nos alcanzó. Yo con mucho gusto. Hacemos el compromiso. Hago el compromiso de venir y hago el compromiso con los sinaloenses de que allá en el Senado de la República siempre voy a estar velando por el interés de México, siempre voy a estar velando por el interés de los sinaloenses y decirles, que nada votaré que vaya en contra de México, nada votaré que vaya en contra de Sinaloa. Gracias por darme la oportunidad de que yo sea el senador de la República que represente a Sinaloa y represente a los sinaloenses. Bien, pues muchas gracias, senador de la República. Y ya lo comprometimos, ¿no? Aquí voy a estar con vosotros próximamente. Bien, gracias. Bien, pues nos vamos. Le agradecemos al senador de la República, Aronirizar López, que haya estado aquí con nosotros y pues nos haya platicado acerca del tema del Pacto por México. Sus alcances y algunos temas que tienen que ver con el tema de la comisión que él preside, la Comisión de Recursos Hideráulicos. Nos vemos en la próxima edición con un tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches. Hasta pronto. Comunicación, educación, finanzas, política, salud, cultura, bajo la conducción del doctor Jesús Héctor Muñoz. Esto y mucho más en Acontecer.